Carlos, bienvenido a tu casa, a tu otra ciudad, a Durango. Estamos teniendo más turismo, no solamente de Sinaloa, sino de gente que llega a través del puerto de Mazatlán con Durango, con este intercambio que hemos venido teniendo. Tanto Esteban como un servidor, vemos esta posibilidad del hermanamiento de nuestras dos ciudades, precisamente la gran oportunidad de consolidar algo que fue un sueño de muchos años, la terminación de la carretera Mazatlán-Durango-Matamoros. Y sí queremos que este hermanamiento sea el pretexto ideal para que el empresariado de Mazatlán y de Durango empiecen a trabajar juntos y empiecen a generar las condiciones en la cual no seamos competencia, sino que seamos realmente dos municipios que colaboran entre sí y que se complementan. Yo creo que esto es quizá lo más importante. La ciudad de Mazatlán sigue caminando, sigue creciendo. Tuvo un carnaval increíble al cual nosotros aplaudimos. Y bueno, creo que el hermanamiento que hoy hacemos con esta hermosa ciudad y este hermoso puerto de Mazatlán va a traer cosas muy positivas para las dos ciudades. Durango siempre ha tenido playa. Porque nuestro destino turístico más próximo es Mazatlán.